La entrega del bastón es simbólico, qué bueno que nuestro presidente sepa que ha fenecido un ciclo dentro del partido Morena. Evidentemente él ha estado siempre como líder moral de Morena, sin él no podríamos conseguir la creación de este partido. Él ha obviamente opinado dentro de Morena, pero en cuanto a las encuestas están de manera transparente expuestas al público, donde se nos permitió a los delegados mexicanos ser encuestados para decidir quién nos va a representar como candidato en las próximas elecciones del 2024. No hay un pedazo, como se acostumbraba en los exenios anteriores, que era una práctica común del fin del ban. Eso no existe en Morena. Nuestro presidente Andrés Manuel ha sido muy claro, ha empoderado a la ciudadanía, nos tiene debidamente informados, cosa que antes no pasaba.